Lo que dice esta noticia es que el juez del caso Begoña Gómez va en serio. Las acusaciones ya pagan 10.000 euros de fianza. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Buenas noches. ¿Cómo está usted, don Fernando? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Ante todo y lo primero, darle la enhorabuena por el programa de la noche electoral. Un gran programa, extraordinario programa que yo creo que debió ser seguido por mucha gente porque, bueno, estuvo una gran altura. Pues muchísimas gracias, como siempre, don Fernando. Y bueno, aquí me dice don Fran Simón que ya ha creado usted tendencia en el mundo de la moda. Me ha venido él con la chaqueta rosa. No, hoy no. No, don Fran, don Fran Simón. Ah, don Fran, vale, sí, sí, claro, efectivamente. No, bueno, ya, pues, hombre, pues ya la tengo hace años. No sé, la verdad es que yo no sigo demasiado las modas porque, bueno, pues tengo bastante claro lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Pero, no, no, ya le pediré yo la marca porque me gustó el color. Don, señor Sancho, el caso Begoña Gómez, el juez peinado, se lo está tomando muy en serio. Estamos viendo que ya ha dicho a las acusaciones particulares que ponga en su fianza para continuar el proceso. Ha dicho que la UCO empiece la investigación. La UCO que ya hizo también la investigación de Aldama, o sea, que ya tiene bastante información de Begoña Gómez. También hemos visto el ridículo de la fiscalía que primero quería que se desestimara el caso y ha recurrido directamente a la audiencia provincial para que se destime el caso. Ni siquiera deja al juez que haga su trabajo de investigar en la fase de instrucción. Porque, ¿usted cree que la fiscalía está intentando actuar o actúa como abogado defensor de Begoña Gómez porque hay mucho que hablar y mucho que va a salir? Bueno, que actúa como abogado defensor de Begoña Gómez es una evidencia. O sea, eso es una evidencia. Sobre mucho que ya ha salido, es decir, se han publicado muchas cosas. No sé si hay otras sin publicar, pero con lo que se ha publicado hay temas para pensar que, bueno, pues que no es normal. Es decir, no es absolutamente nada normal en ninguna sociedad democrática. Lo dijo la abogada internacional que fue mujer del viceprimer ministro de Inglaterra, que es española, ¿verdad? Y dice, si esto lo hago yo, cuando era la esposa de un viceprimer ministro de Inglaterra, dice, me queman viva en Trafalgar Square. Quiero decir que, y esta persona que lo decía, pues es una reconocida letrada. Quiero decir que no se dice por decir ni se dice por hablar lo que está pasando en España no puede pasar en ningún país democrático. No puede. O sea, ahora mismo somos una excepción dentro de las democracias occidentales. Una excepción bananera, absolutamente. Y el hecho, por ejemplo, de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, hoy ha estado el presidente en funciones del Consejo, el señor Gilarte, ¿no? Ha sido muy ingenioso cuando ha dicho ahora ya, dice, me piden que dimita. Dice, hombre, ahora ya después de reflexionar ya no se dimite, ¿no? O sea, sí, después de un periodo de reflexión. Y ahora el problema es, o sea, estamos viendo que todo lo que quiere Sánchez, supuestamente decir y acusando al Partido Popular de anticonstitucional o de por no renovar el Consejo, no se puede negociar nada ni renovar el Consejo ni hacer nada con una persona que solo quiere poner las instituciones absolutamente a su servicio, ¿no? Que la Fiscalía era una exministra suya, que ahora mismo, pues es un... Es decir, todas las instituciones, el CIS es un destacado miembro del PSOE, el presidente del Constitucional, es una vergüenza. O sea, si esto fuera al revés, si esto, por ejemplo, lo hubiera hecho en sus ocho años de mandato José María Aznar, poniendo a todos, digamos, a unos sus leales de una manera... ¿Se acuerda usted que ni siquiera fuimos a la guerra? Las manifestaciones cortaban las calles, montaban unos líos, es increíble. Bueno, y luego fue... O sea, esto no es propio de una democracia y por eso digo que es absurdo renovar y negociar cualquier cosa de renovación ni de Consejo General. No se le puede dar nada porque es un auténtico, digamos, es un dirigente político en línea con lo mismo que el mismo proceso de Chávez en Venezuela. La única diferencia es que hay una jefatura del Estado, que en fin, que hay muchos que le exigiríamos mucho más, pero es indudable que es un freno. No hay una diferencia. Al final, la única... Y es la única diferencia realmente con el proceso venezolano que aquí lo que estamos viendo aquí. Que aquí existe una jefatura del Estado y todos esperamos que al final, quieras o no, aunque no haga nada, ahí está, ¿no? Y eso sí, eso es un freno. Es un freno. Y bueno, con lo que respecta a lo del juez Peinado y las asociaciones particulares, no sé si creo que esta persona da también voz o lo había pedido, ¿verdad? Esta voz, hazte oír y manos limpias. Bueno, saben que al final, en definitiva, pues hay mucho que discutir. Luego, aparte, hay otra denuncia por parte de Actioir, ¿no? En otro que se está instruyendo en otro juzgado. Quiero decir que no es solamente la denuncia de manos limpias, sino que hay otra que, por lo que dicen, tiene una argumentación impecable. La de Actioir, o sea, es una situación complicada. Y luego, por esta, también la UCO. Ahora, el juez Peinado ha dado a la UCO, digamos, la potestad o el encargo de tirar de... Y la UCO es la que ha descubierto el caso Goldó. Y la UCO es la que ha llegado, tirando de la manta, de las mordidas, hasta la población donde tiene fijada su residencia el hermano de Pedro Sánchez. Con lo cual, hoy por hoy, la UCO, a la que no se atreven a decir todavía que está en la fachosfera, ni que forma parte de esa conspiración de los hombres del puro, poderosos, que en las terrazas de Madrid, que tienen a medios, a la derecha, a la otra derecha, a todas estas cosas, bueno, que son los argumentos y las excusas para intentar censurar y tener el poder de una forma totalitaria, bueno, pues aún no se han atrevido a decir que la UCO está en esa conspiración y que forma parte de la fachosfera. No sé si se llegará a ello, ¿verdad? Pero hoy por hoy la UCO es un... Yo creo que es una espada de damocles importante que no pueden controlar. Que no la pueden controlar, no la puede controlar Marlaska, no la pueden controlar prácticamente nadie, y ahí tienen una situación complicada. Es muy curioso, ¿verdad? Lo de la casualidad. Yo siempre digo, esto es una casualidad mientras no se demuestre el contrario y nadie me va a sacar de ahí. Yo no estoy diciendo, ah, es una casualidad que, oye, tirando de las mordidas de la trama, se haya llegado hasta la pequeña población lusa, en la que tiene fijada su residencia el hermano de Pedro Sánchez, el hermano músico. Es una situación... Había un psiquiatra muy famoso que decía que nada es casualidad. Bueno, yo voy a decir que es casualidad, porque al final ahora están... Ya sabes cómo estamos en esta situación de que yo no lo había vivido esto. Bueno, lo digo porque incluso pude vivir los últimos años de franquismo estudiando periodismo. Ya había muerto Franco cuando empecé. Pero en Madrid, y ahí verdaderamente todavía estaba la situación y, bueno, desde luego era el tardo franquismo, por decirlo de alguna forma, pero no se veía esa situación de asfixia defensora ni informativa ni que te tienes que reprimir porque, ojo con lo que dices, cómo se está viviendo ahora, ¿no? Esto es una única barbaridad totalitaria. Esto, además, es global, ¿eh? Esto no es solo lo de España, pero, bueno, lo de España es un caso muy especial. ¿Por qué nadie, ninguna democracia occidental, se atreve a llegar tan lejos como está intentando llegar a Sánchez? Que, por cierto... Exactamente. Ayer parecía que había ganado algo y, verdaderamente, el resultado de ayer ha sido el peor. O sea, el peor resultado que se le podía dar a Sánchez. Porque si el Partido Socialista Catalán hubiera sacado dos menos y Puigdemont dos más, pues Sánchez aún tendría, digamos, más fácil poder investir a Puigdemont, ¿verdad? En la presidencia y si con Puigdemont... Efectivamente. Es un auténtico caramelo envenenado. Sí, es el peor resultado, el peor que se le podía dar a Pedro Sánchez. Y dice, no, que le dará a Puigdemont. Es que, o sea, es imposible. O sea, ¿cómo le va a dar a Puigdemont? Es que sería una revolución incluso dentro... Hoy, cuando el Partido Socialista Catalán, a través de su portavoz, me parece que se llama Nuria Patton, no lleva acento, será Patton, como el general estadounidense, ¿no? Patton, no será Patton. Nuria Patton, digo yo, no lo sé, no lo tengo muy claro. Por eso Nuria Patton ha dicho que, vamos, que ni de lejos. Y esto no lo ha pactado ni con Moncloa ni con Ferraz. Ha salido... Esto es un previo aviso del Partido Socialista que ya se huele y ha dicho, antes de que nos digan nada, vamos a decir que ni de lejos le vamos a hacer a Puigdemont. Entonces, bueno, está habiendo ahí una situación interna y lo tiene muy complicado. Muy, muy complicado. Creo que afortunadamente dentro de todo... Vaya terminando, don... Pues sí, creo que afortunadamente dentro de todo estamos asistiendo a los últimos coletazos del sanchismo. Pues que Dios le oiga. Un fuerte abrazo a nuestro querido Fernando Sancho y felicidades por esa gran labor que está haciendo con su canal. Muchas gracias y igualmente. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo.